Apta para dar el salto. Cuestión de que giren las agujas del reloj en el sentido esperado. El corazón a mil. Antídoto frente al miedo. A cielo abierto en caída libre. Nadie lo sabe. Solicitaré que me graben. Mujer océano entregada a lo que tenga que ser. Mientras, voy dejando una estela de mi esencia por donde paso. Aprendiendo a bailar paso a paso. Repaso. Tranquila volcán. Hay mejor vida después de esta vida ya vivida. Eres fuego que revive entre las cenizas. Lava que resuelta se dirige colina bajo hasta alcanzar el mar. Te enfrías dejando un paisaje lunar en tu recorrido. Quiero explorar en una cita ciegas el mal país de tu cuerpo. Quedarme a tu lado. Te quiero completa. Te amo sin condición. Al estar contigo lo único que puedo confesarte es mi completa rendición. Y de mí no queda nada. Me derrito como espuma de helado al sol. Giro a tu alrededor con un satélite atraído por tu aroma. Qué bien hueles. Qué no daría yo por ver cada día el amanecer de tu sonrisa. Gracias por regalarme esa cita a ciegas. Y ver en mí lo que nadie vio.